¿Ya está? Ya. Hola, oigan. Nosotros abrimos este canal, esta plataforma, no sé a dónde lo estén viendo en este momento, pero vamos a hacer hunting de lugares. El chiste es... ¿Cuál es el chiste? El chiste es ir a lugares y dar nuestra opinión, dar nuestro rating, dar nuestro feedback del lugar, ya sea servicio... 100% sincero. 100% sincero, ese es el show de toda esta onda. O sea, queremos ser 100% transparentes con ustedes, con precios, atenciones, comida, servicios. Vamos a estar rateando de alguna manera el lugar y pues sí, espero que nos acompañen. Vamos a estar grabando lo más posible. El primer lugar al que vamos a ir y es el de hoy, es aquí en Ensenada, que se llama La Beth Noir. No me pregunten, según yo se escribe así, igual les vamos a dejar el Instagram por aquí o en alguna parte de la pantalla. Yo les voy a ser sincera, Alex es la primera vez que vas, ¿no? Sí. Ok. Yo la segunda vez, la primera vez no tuve una gran experiencia, pero creo que esta va a ser diferente. Entonces, aparte no comí, solo como que pidí un drink y ya. Ok. Entonces sí, acompáñanos en esta gran aventura. El chiste es empezar aquí en Ensenada, pues somos de Ensenada, pero nuestro goal es ir a otras ciudades a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en Ensenada. Con lugares famosillos de cada ciudad. Entonces sí, vamos. Vamos. Un saludo. que opinas que rito de comida ok, pedimos una pita y un pulpo y así nos dieron la pita no hay plato es la reacción de Ana Karen ¿está buena? ¿cuánto le das? 8 a 10 está buena, pero no mames esta es la presentación del pulpo nos iban a quitar el plato pero pedimos que lo dejaran solo es el papel ok, este episodio nada más cabe acalcar que está medio chapa porque pedimos dos cosas la neta yo no volvería aquí Ana Karen tú volverías y yo les dije al principio que mi rey como de mi primera experiencia haya sido mala esta no estuvo tan mal como la primera porque la primera que estuvo del lado pero no es un lugar al que me gustaría regresar no porque me hayan tratado mal sino porque el concepto no le da yo está medio raro y no se ature también porque es un lugar de que todo te esperas mucho si y alguien está grabando con el cel porque no lo dejan grabando tema muy complicado les voy a decir porque la comida la neta no está mala está buena pedimos una pita de albóndiga de albóndiga y un chicharrón de pulpo un chicharrón de pulpo y estaba bueno la presentación horrible nos lo dieron en servilleta el pulpo no lo iban a dar en un perro papel y les dijimos de que no mames el pulpo parecía carnita parecía grasa de carnita así literal el pulpo en chicharrón así sin nada sin ninguna presentación puré papá ahí les damos les damos insertar unos clips porque no dejaban grabar con la cámara entonces pues dijimos vamos a grabar pero tú regresas ni de pedo no no hay manera no hay manera los drinks tampoco la presentación del jean por favor o sea yo accedí a venir aquí porque tú no conocías si yo quería conocer entonces dije pues se vale porque nuevo lugar en Ensenada pues hay que conocer y todo el mundo habla de él pero no o sea yo creo que nos vamos a chingar un cargajillo aquí al lado que es Altabaja que es el lugar esta super cool precios bien atención bien ahhh